Las actividades programadas desde la Concejalía de Festejos han estado orientadas preferentemente a los niños y a un público familiar. Y entre ellas se han incluido la Feria Infantil de la Lechera, el Parque Infantil de Navidad en el Mercado Nacional de Ganados, el Concierto de la Banda Municipal de Música y la Cabalgata de Reyes. Los objetivos que se perseguían a través de esta programación eran elaborar un calendario con eventos caracterizados por la gratuidad y que animasen a la participación en familia. Y estos objetivos se han cumplido con creces. A pesar de que las características de los actos programados al aire libre, muchos de ellos en forma de pasacalles o en recintos cerrados, pero sin cobrar entrada, impiden cuantificar el número exacto de asistentes, la masiva afluencia de público nos permite asegurar que los actos programados han gozado de la aceptación popular en una medida tal vez superior a la de años anteriores. El concierto de la Banda Municipal de Música, que tuvo lugar el pasado día 23 de diciembre en la Plaza Mayor, se confirma como una de las actividades imprescindibles que forman parte de esta programación y que demostró, con su afluencia de público, haciendo insuficiente el número de velas y de textos con letras de los villancicos que se repartieron. Asimismo, la Feria Infantil de la Lechera, orientada a niños y adolescentes de hasta 14 años, ha vuelto a ser un éxito rotundo en cuanto al número de asistentes, así como en cuanto a la organización del evento, que ha contado con una treintena de trabajadores entre monitores, personal de mantenimiento y producción. El Parque Infantil de Navidad del Mercado Nacional de Ganados ha percibido un ligero descenso en el número de niños que han asistido según los propios feriantes que se habían instalado allí. Esto creemos que se debe a dos motivos fundamentales. El primero, la coincidencia del PIN con algunos días lectivos y, en segundo lugar, que durante los primeros días predominó el buen tiempo y quizá esto animó a que las familias orientasen su ocio hacia actividades al aire libre. Y la cabalgata de Reyes se confirma como un acto en el que la afluencia masiva de público durante todo el recorrido, en especial en la Plaza Mayor y en el Boulevard de Metro Herrero, dotan a este evento de la entidad suficiente como para hablar de uno de los actos más importantes del calendario en Torre la Vega. Además de esta programación incluida, de estos actos incluidos en la programación oficial, sí quería reseñar dos actos que no estaban incluidos al ultimarse en los últimos días y que no nos permitió incluirlo en los folletos de la programación navideña, que fue la proyección de cine infantil en el Teatro Municipal Concha Espina, que ha sido otro éxito de participación y que creemos que es una idea en la que se debe seguir trabajando y continuar en años anteriores. Y otro evento mucho más modesto, como fue el concierto de rock del Roy Río Trío el pasado 26 de diciembre en el exterior del Teatro Concha Espina y que contó también con gran éxito de público y una excelente aceptación por parte de los asistentes. En este último caso nos hace pensar, de lo que yo además estoy personalmente convencida, es que hay que apostar por incluir este tipo de eventos orientados a un público adulto en la programación navideña, ya que contribuyen a la dinamización de la ciudad de una forma fundamental. Añadir también que todos los eventos, especialmente la cabalgata de Reyes, que es, como decíamos, el de mayor entidad, dado el número de participantes, se han desarrollado sin incidentes. Y sí que me gustaría recalcar que ninguno de estos, y vuelvo a hablar de la cabalgata de Reyes por la envergadura del acto, se hubiese podido realizar sin el trabajo de los diferentes servicios. Del Departamento de Animación Sociocultural, que es el principal responsable de esta programación, pero también sin el personal de obras, electricidad y limpieza, policía municipal, protección civil, bomberos, el Mercado Nacional de Ganados, la banda municipal o el personal de Cruz Roja. Y, como no, agradecer la colaboración de las Peñas, un año más, la Colodra, el Club Cántabro de Campismo, el Tolle, Amigos de la Radio y la Peña Tragos. De este modo, cerramos así un balance que no podemos calificar como más que positivo. Podemos hablar de una programación exitosa y de la que estamos más que satisfechos en la Concejalía de Festejos. ¡Gracias!